Está con nosotros nuestra Nutri. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien. Así que anduviste ahí de vacaciones, un poquito, relajando, juntando energías, ¿no? Sí, vine como súper tranqui, buena onda. ¿Bariloche, te fuiste? Sí. Ay, qué lindo. Sí, los lagos, las montañas del sur. Bueno, chupaste mucha energía entonces y volviste. Sí, vine con las ideas del frío, porque allá hace bastante más frisco que acá. Así que vine con ideas para el invierno, esa onda. Me gusta eso, ¿no? Porque arranca el invierno, arranca el frío y uno dice, bueno, listo, se terminó la ensalada, se terminaron las frutas, se terminó toda la comida fresca. ¿Esto es así o no? Pasa que mucha gente elimina esos grupos por completo. El desafío es decir, bueno, empieza el frío y cómo seguir comiendo saludable, cómo seguir comiendo verduras, ¿sí? Muchas veces se asocia como que empieza el frío y hay que comer comidas más calóricas, comidas más pesadas, más engordantes. Es engordantes, claro. Y en realidad, digamos, que haga más frío no significa que nuestro cuerpo necesite más energía, sí nos tienta más la comida caliente. Ok, me quedó clarísimo eso, ¿no? Porque a veces viste que te dicen, ¿no? Pero haces frío, tenés que comer bien, cosas pesadas. Claro, como empezamos a asociar con el chocolate, con las cosas muy grasosas, con las cosas más pesadas. Bien, ¿cuáles son esos tips básicos que uno puede tener en cuenta y que uno puede decir, ah, bueno, listo, me soluciono, cambio, quizás las mismas verduras las hago de otra forma? ¿Cómo es esto? Claro. Lo primero es no pensar que la única forma de comer verduras es la ensalada de lechuguito mate. Porque ahí es cuando decimos, ah, bueno, entonces todas las guarniciones empiezan a hacer papa, fideos, arroz. La idea es seguir comiendo verduras. Entonces trajimos algunos consejitos como cómo comer las verduras en invierno. Me encantó. Arranquemos con los consejos entonces. Tenemos distintos tips para que la gente que está del otro lado tenga en cuenta. Pueden tomar una captura a la pantalla, volver a verlo en YouTube, memorizar ahora, tomar nota y esto lo aplican durante el invierno que va a arrancar. A ver, tenemos ahí caldos de vegetales. Sí, o consomé. Empezar a incorporar las verduras, sí, desde las primeras recetas. Puede ser agarrar un solo vegetal si tenemos como medio así poco tiempo y fiaja. Una sopa en base a, elegí una verdura. Calabaza, me encanta. Perfecto, excelente. Hacés consomé de calabaza. Elegís arveja, lo mismo. Elegís cebolla, sí. Se puede hacer sopa. ¿Cómo hago? ¿La pongo a hervir y tomo el caldito? La pones a hervir y después la procesás. Ah, bárbaro. La idea es que se puede hacer como sopa crema, pero no agregándole crema. Le podés agregar media tacita de leche, le podés agregar una cuchara de queso crema. Sí. Le podés agregar... ¿Qué más? Queso crema, leche. Le podés agregar huevo batido. ¿Huevo batido también? Claro, para darle más cuerpo. Y la base son las verduras, la verdura que elijas. Y si no, una sopa de verduras variadas. Sí. Con la bandejita o vos compras. Claro, que vas a la verdurería y te venden todas las verduras ya picadas y variadas. Está bueno. Esa es una idea fácil de incorporar como verduras antes de comer. Y rápida. Después hay que achicar un poco la porción de lo que sea el plato principal si le estamos agregando todas las verduras antes. Claro, bien. Ok, o sea, puedo tomar un caldito, una sopita antes y después qué me como, por ejemplo. Y después serían como los otros ítems. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, los guisos, hacerlos en base a legumbres y vegetales. Ok. Que no necesariamente el guiso siempre tiene que ser de fideos o de arroz. Sí, de lentejas, por ejemplo. Claro, puede ser casi con lentejas, puede ser con porotos, con garbanzos. Y de nuevo volvemos a lo mismo de que las legumbres tienen un montón de fibra. Sí. Entonces, empezar a consumir más. Y si haces el típico guiso de fideos o de arroz, ponle bastante verdura. Le podés poner repollo, zapallo, zanahoria. No, solamente un pedacito de cebolla y que me vienen a decir, por eso tiene verdura. Porque pusieron una cebolla al guiso que es para toda la familia. La cebolla o una papita, nada más. La papa no cuenta tanto como verdura. Ok, eso es un buen punto también. Claro, es del grupo como parecido a lo que sería el arroz o los fideos porque tiene bastante almidón. Bien. Entonces, agregarle las otras verduras. Ok, me quedó clarísimo. Estoy anotando todo, chicos. Seguimos. Ensaladas tibias. ¿Cómo sería una ensalada tibia, por ejemplo? Por ejemplo, ejemplo concreto, agarrás algunas verduras, las comunes, por ejemplo, tomate y zanahoria. Sí. Pero en vez de comerlo con lechuga, lo podemos comer con quinoa, con arroz. Ok. O con vegetales cocidos, con berenjena cocida, con zapallo. Entonces, esa ensalada se sirve tibia. Perfecto. No la servís fría, como por ejemplo, ensalada de zanahoria, lechuga y tomate, que por ahí ahora es cuando decimos, hay gente que la come igual, pero hay gente que dice, no, mira, está haciendo 10 grados. La verdad es que no quiero ensalada fría para acompañar. Bien. Entonces, las haces así tibias, con algunos vegetales cocidos, con alguna legumbre. Bárbaro. Huevo le puedo agregar a la ensalada también, huevo hervido, por ejemplo. Sí, si le pones huevo, algo de legumbres, algo de vegetales, tendrías una comida completa, que tenés los tres grupos de alimentos. Ah, me encantó. Listo, eso me hago esta noche porque tengo mucho. Súper rápido, claro. Claro, y llego, cuando llegás cansada, decís, ¿y ahora qué invento para comer? Encima quiero comer bien. Y, por ejemplo, nosotros vamos a cenar sopa hoy. Bien. La dejamos hecha, claro, porque la dejás hecho y para que sea una comida completa, tiene... Eso es verdad. Para que sea una comida completa, tiene pollo, tiene papa y tiene todas las verduras. Tiene calabaza, tiene zanahoria, puede tener huevo batido. ¿Hay alguien detrás de cámara, Juana, ahí, que se está riendo de la sopa? Ah, lo tenés que domesticar. Quiero venir a comer acá, si no se anima a decirlo, eso es lo que pasa. ¿Cómo que sopa no? ¿Eh? Ahí está ahora, ahí está. Claro, un calito, una sopita antes de dormir. A ver, ¿qué vas a cenar, Juan? ¿Qué vas a cenar, Juan? A ver. No es cierto que ahora vas a ir a hacer un asado, mira, no nos engañes. ¿Qué cenás esta noche, Juan, por ejemplo? ¿No sabés? Pero, ¿normalmente? No, no, sano. ¿Sano? Sí, Juan come frutas. Bien, muy bien, bárbaro. Pero siempre el truco de tener la comida hecha de antes te ayuda. Nosotros hoy, por ejemplo, salimos re tarde de acá. Si llegás a tu casa, ¿qué vas a hacer? O te sacás un pati o agarrás una cosa del freezer. Entonces, prever siempre ayuda, la planificación ayuda a comer mejor. Bárbaro. Me encanta. Hacés eso de los vegetales, los dejas y cuando volvés, lo asesinamos. Ya está casi todo listo, tal cual. Seguimos, tenemos guarniciones de vegetales asados. Eso me gusta mucho, cortar todo y poner al horno. Eso me gusta muchísimo. Puede ser al horno, puede ser a la plancha, hacer como láminas de vegetales grillados. Bien, sí. O, por ejemplo, decían, prenden la parrilla, ponemos a las brasas, las verduras que yo comí. Ahora, la calabaza, la cebolla, la papa. El morrón con el huevo adentro, ¿ese qué tal va? ¿Va bien? Perfecto, muy bien. Eso sí, bien, Juan. Juan, porque Juan hace asado, pero hace verduras asadas también. Muy bien. Claro, las verduras asadas son un re buen acompañamiento. Y eso, si no somos tan amigos de la ensalada, es una forma re práctica de comerlo. Bárbaro. Nos quedan dos minutos, hacemos rápido. Infusiones sin azúcar o compota también, frutas asadas. Claro. Las infusiones serían como para tomar líquido, estar atentos a que si ahora le estamos como tomando un té después de comer o entre comidas y todo, no agregarle azúcar para no estar tomando tantas calorías de esas que decimos que son calorías vacías. Muy bien. Y después las compotas pueden ser o con orejones, tipo las ciruelas secas, los duraznos secos, o con la fruta fresca, con manzana, pera, durazno, ciruela. No sabía que con la fruta seca también se puede, digamos. Se hidrata y se cocina, entonces tomase como el juguito o los orejones. Ay, me encantó. Eso para la constipación viene muy bien también. Ah, buen dato ese. Y si no, las frutas, si uno te tienta tanto a comerlas crudas, esas frutas se pueden hacer cocidas. Le puedes dejar la cáscara para que tenga más fibra, tratando de no agregarle azúcar. Y entonces ahí es como un postre que es tibio, para la gente que le gusta comer comida caliente en invierno. Y dulce, rico. Claro, pero seguimos como incorporando las frutas y las verduras. La compota de manzana me gusta mucho, aparte es rapidísimo. Sí, le voy a poner el canel. Chao. Al horno o en el microondas, si querés hacerlo en tres minutos en el microondas, lo cortás chiquito. Así es, tal cual. No me queden, ¿quién está indignado? Chicos, pero hay que... Más saludable, dale Hernán, por favor. Hay que empezar a hacer caso que después, si no... Maru, un placer tenerte con nosotros como siempre. Y bueno, siguen a Maru en las redes sociales y ahí le van pidiendo tips también y van viendo todo lo que va subiendo. Muchas gracias, Maru. Gracias, Maru. Gracias.